Y recuerden que pueden dar su pronóstico para la porra, para el pronóstico, para Pulladas, saca, toca, va ahí, el triplo del Lockstrum Gijón Basquet, lanzamiento de Alex Rubiera, para el triplo lateral de Iago, que va, que va, ese no iba, hemos cometido un error imperdonable, ahí está, Deogratias el jugador, con Noval, Noval de tres, no, mal lanzamiento, balón para Caja Rural, en Bowie, con Cubero, lanzamiento, pie de cambio, número 8, que es Jaime Keralt, lo que ahora de Cubero, Pulladas, sacando para Cubero de tres, no entra, Pulladas, con Cubero, se anima desde el 6-7, el bustillo que tenemos con las goteras, y las piedras que lanza el amigo Lenke, Cubero, ahora por Carlos Suárez, en el cambio, Cubero, para Mbouwe, caídas hacia atrás, buena, Mbouwe, penetra Mbouwe, se cae, Noval, rebote ofensivo para Cubero. Primero, dentro, y segundo, también dentro. Le gana de 12, y ahora, buena canasta, telegrafiada, le recuperó Pullada, Cubero, buena jugada, círculo ante el Inovachev, partido también muy importante, como son todos ya estas alturas de la competición, de tres, Cubero, ¡dentro! Viera, tomando el ataque con Alejandro Rodríguez, se quita de encima a Riverol, y tona, Cubero, se para, lanza, y adentro. Cubero, lanzamiento ahí. Ahí está Cubero, de tres, ahora se estrella en el ahora y también en los entrenamientos. Cubero, de tres, no, rebote para Noval, Noval para Carlos Suárez, al contraataque, ¡no! Tiros libres, se nos lo saque de fondo, para el equipo de Zamora, Mbouwe, presionado por Rubiera, Cubero, recibe cerca del aro, ¡falla! Lo más fácil, rebote para el propio Cubero, a tabla tampoco.